Sin duda, una de las científicas polacas más brillantes de todos los tiempos es Marikuri, quien obtuvo dos premios Nobel en física y química gracias a sus diferentes hallazgos. Durante su juventud, luchó con la precariedad doméstica y el sistema que no dejaba a las mujeres asistir a la universidad, pero eso jamás la detuvo y consiguió ser la primera mujer catedrática en la Universidad de París. Igualmente, fue la primera en obtener el premio Nobel gracias a las investigaciones acerca de los elementos radioactivos, lo que le dio fama y reconocimiento. Junto a su esposo, Pierre Curie, dieron a conocer dos nuevos elementos, el polonio y el radio en 1898. Lamentablemente, la radiación acabó con la vida de Mari, contrajo anemia plástica y falleció el 4 de julio de 1934. 85 años después, sigue presente su legado, calificado como fundamental para el desarrollo mundial de los siglos XX y XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!